Y retomamos el tema migratorio, elementos de la patrulla fronteriza diario. Escuche todos los días, rescatan a decenas de migrantes indocumentados que son abandonados a su suerte. Algunas personas les prometen cruzarlos, pasarlos a territorio estadounidense y después se olvidan de ellos. 10.45 tiempo de México, sobrevolamos a 1.500 pies sobre los límites fronterizos de Estados Unidos y México. Aquí, en Penitas, Texas, población rural, en medio de McAllen y Laredo. Y en lo que va de la mañana, la patrulla fronteriza ya lleva más de una docena de rescates de inmigrantes indocumentados. Este es tan solo uno de ellos. Más de 35 inmigrantes son abandonados por el coyote que los trajo a la Unión Americana. Entre ellos, siete mujeres y 20 menores de edad, que de no ser por la patrulla fronteriza, hubieran muerto de sed y de hambre. Oficiales del equipo táctico de rescate de la patrulla fronteriza interrogan a Edgar, originario de Guatemala. De los muy contados inmigrantes que dominan el inglés, no se nos permite hablar con los detenidos, por lo que Edgar tendrá que ser el intérprete del grupo de inmigrantes detenidos. Ok, muy bien. So what I'm doing, so this second bag has electrolytes in it, ok, potassium, alright, it's going to help you get hydrated, ok. Good. Taking blood only backwards? Yeah, giving blood. You know, what would happen if he hadn't had cell phone coverage, what was your plan? He didn't have cover. If he didn't get a hold of us, what was your plan? I don't know, we'll probably die. The guy that left you, he was the guy, he knew where to go? Yeah, probably. He said that he was going to get water, but he never came back. What time was that? Like three hours. Three hours? Three hours. Ok, so like late morning, he left you guys at late morning and he never came back? Yeah, he left, he left us. Hora y media después, a 35 kilómetros de aquí, cruza así el río Bravo otro grupo de migrantes indocumentados en una balsa inflable que apenas los aguanta. Entre ellos, cinco menores de edad y tres bebés. Una crisis humanitaria catalizada por una migración sin precedentes, inspirada por un trato humano que no se ha visto en esta frontera en los últimos cuatro años. Este es apenas un día de lo que han sido ya tres semanas de constantes cruces y rescates bajo nuevas órdenes de cuidar los derechos humanos al enforzar las leyes migratorias de los Estados Unidos. Y los inmigrantes indocumentados que buscan escaparse de la miseria de sus países de origen y encontrar paz y oportunidades de trabajo de este lado de la frontera. Y cuyos residentes que viven de este lado de la frontera tienen un papel estelar también. Es importante que estos chicos sepan que no están solos y que los estamos esperando con los brazos abiertos, que ellos no son culpables de las circunstancias en que se encuentran y que les queremos dar amor, calor y bienvenida. Y Marina, siempre estamos colectando tropa para los niños. Tenemos años, dos o tres años colectando tropa. Y ahorita es más necesario. Y sí, hoy la cifra de inmigrantes indocumentados menores de edad detenidos en lo que va de la administración Biden supera ya los 15 mil. 10 mil ya bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos, comandado por el recién confirmado Javier Becerra, el primer hijo de inmigrantes mexicanos en tener este puesto. Y 5 mil aún bajo la custodia de inmigración y control de aduanas divididos en dos centros de detención, el de Donna, Texas, que está saturado, y el recién inaugurado albergue para adolescentes en el centro de convenciones de Dallas, Texas. Números sin precedentes de inmigrantes indocumentados que ponen en jaque al recién inaugurado gobierno de Joe Biden en un predicamento político serio también. Reportando los límites fronterizos del Estado de Texas con la República Mexicana, aquí en Penitas, Texas, con imágenes de Luz Franco, Francisco Villalobos, envío especiales. No se se revisa.